Los primeros 180 minutos de este Mundial han sido decepcionantes. El nivel técnico del táctico del México-Sudáfrica fue terrible, aburrido. Fue mucho mejor partido el de Uruguay. Sí, mucho mejor. Pero lo que pasa es que te deja de repente un mal sabor de boca un 0-0. Correcto, sincera era la maravilla. Pero fue mejor por Francia. Francia mostró mucho mejor nivel. Merecía más Francia, merecía más. Sobre todo en la parte final, cuando se quedó con 10 Uruguay. Los números no mienten con Uruguay. Venimos hablando de que tiene jugadores importantes. Aquí tiene una delantera que finalmente hace goles. Se defiende muy bien. Se defiende muy bien. Ahora, tiene 18 partidos con este. El Mundial, de los que ha ganado solamente uno. Solamente uno. De México 70 para acá. 18 partidos. Ahora, yo también creo que Uruguay tiene para jugar mejor. O sea, tienes a Maxi Pereira, tienes a Álvaro Pereira, tienes a Ignacio González para conectar con Suárez y con Forlán. Tienes a Gilio Arevalo atrás, tienes a Diego Pérez, buenos defensores. Creo que este equipo tiene para más, pero ese es el problema con franceses y uruguayos. Entonces, sabes que potencialmente te pueden entregar mucho más por lo que individualmente tienen sus futbolistas y lo que demuestran a nivel de clubes. Pero cuando los pones juntos, cuando tienen que funcionar como conjunto, pues no ha pasado en la eliminatoria ni tampoco hoy en su debut. El empate de Francia y Uruguay beneficia a Francia y Uruguay, por supuesto. Porque ambos van ahora, van a enfrentar a los más débiles del grupo, aparentemente. Sudáfrica, no aparentemente, realmente. Sudáfrica y México. Correcto. Entonces, Francia sabe que ganándole el próximo jueves a México, que tiene con qué hacerlo Francia. Porque es mejor que México. Y cuando el nivel que se coloca en cuatro puntos está calificado. Claro, claro, claro. Y Uruguay tendrá que ir sobre Sudáfrica. Sobre todo Uruguay. Uruguay, por ejemplo, ya pasó por Francia, que es la aparente cabeza de serie de este grupo, la disfrazada. Y sabe que le queda Sudáfrica y México. Por delante, Uruguay. Para Uruguay fue un buen resultado el puntito. Ahora, México va a tener que jugar un gran partido frente a Francia. Sí, de acuerdo. Perfecto, perfecto. Ahora, tampoco nos espantemos con Francia. Yo creo que tampoco salió de la oscuridad hoy Francia. Tampoco me pareció la gran maravilla. Hoy Francia no tiene a un Cinelli Zidane. Pero no lo puedes comparar con Sudáfrica. No lo estoy comparando con Sudáfrica. Simplemente creo que es un equipo que no deja de salir de la oscuridad que le invadió durante toda la eliminatoria. Entonces, tampoco es la Francia campeona del mundo. No nos enterquemos, Ciro. México no le gana a Francia. No lo sé. No le gana. No le gana. No lo sé. Yo digo, de acuerdo, de acuerdo a lo mostrado. Pero no le gana. De acuerdo a lo mostrado hoy de ambas elecciones, lo que hizo Francia frente a un rival como Uruguay le alcanza de sobra para ganarle a un México que mostró la cara que presentó frente a Sudáfrica. Yo lo único que establezco es que esta Francia no es la de hace cuatro años, que no tienen a un Cinelli Zidane ni cerca, ni de la de hace dos años que fue campeona, nada más. Pero si no deja Francia, a mí no me preocupa Francia. Pero es un buen equipo. Sí, me preocupa Uruguay. Me preocupa México. Me preocupa el nivel de México ese. Tiene también para jugar. Ahora bien, en descargo de México, suele jugar mejor contra equipos de mayor alcance. A veces, a veces. Si tú no le ganas a los 82 del mundo. 83, 83. 83 del mundo. El séptimo del mundo será mejor, por supuesto. Pero eso es muy fácil, José Ramón. Ayer no me la valías. Hoy me la vales. No, no, no. Ayer te la valía también. Yo ayer hice a favorito México. Correcto. Sin embargo, esta mañana di el empate a uno y salió el empate a uno. Es casualidad. Pero jugadores como Ebrá, Anelka, Urkuf, Ribery, Enrique cuando puede entrar, Maludá. Son muy buenos jugadores. Todos juegan a la Liga Premier, la mayoría de ellos. Son superiores a México. Ahora, como conjunto no han funcionado. Eso es lo que yo pienso. Hoy se vieron mejor. Pero no lo esperabas peor, Ciro. No lo esperabas peor de acuerdo a los resultados que había ocurrido en el proceso. Yo esperaba peor a Francia. A mí me sigue sin parecerme algo deslumbrante. Después de verlo con Costa Rica y con China, que perdió con China 1-0, hoy jugó mucho mejor. Hoy empezó a mostrar la cara de un equipo potente. Vamos a pausa, vamos a pausa. Dejemos a Francia que no deslumbra a nadie. Vamos a pausa.